Por segunda ocasión, vicerectores y directivas de investigación de las instituciones de educación superior públicas del país se dieron cita en la UIS para analizar los nuevos retos en esta materia de cara a la orientación de las agendas territoriales y tomando como referencia la exitosa experiencia de la misión 6.0. También se definieron compromisos frente a la nueva convocatoria de medición de grupos planteada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y los impactos de las mediciones y rankings en las universidades. Este encuentro de vicerectores es una maravillosa oportunidad para intercambiar las experiencias que vivimos como directores, como vicerectores en las diferentes universidades y de esta manera generar un espacio colaborativo. También nos permite reflexionar y hacer un análisis de las políticas que se están dirigiendo en este momento en materia de ciencia, tecnología e innovación. En cuanto al tema de agendas, identificamos que además de la Universidad Industrial de Santander, solo la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional tienen un tema más o menos similar en el que se maneja la investigación en términos de agendas. Las otras universidades, la mayoría plantearon que van en ese camino y que obviamente nos toman de referentes por la labor que ya se ha realizado. Durante el desarrollo de la agenda de trabajo, los vicerectores analizaron los principales retos que tienen las universidades frente a los problemas técnicos identificados en los sistemas de medición de la investigación. Acabamos de tener unas exposiciones donde se presentaron los principales rankings, cuáles son los principales problemas que hay en torno a la medición de las variables que estos rankings proponen, donde básicamente lo que mencionamos es que utilizan como fuentes de información bases de datos que en sí mismas tienen deficiencias, donde también hay una falta de cultura en el reconocimiento de lo que el ranking mide, de las actividades que debe hacer una universidad que está siendo rankeada, que de una u otra manera, en ausencia de esa gestión, está reportando resultados que no son justos para las universidades. Esta visita al campus central de la UIS les permitió vivir una experiencia de articulación entre el arte, la cultura y la ciencia, en las renovadas instalaciones del Jardín Botánico Experimental con sentido. Durante este recorrido, disfrutaron de exposiciones artísticas, información relevante de plantas y autoramas con piezas musicales especiales.